Aquí me voy y me voy a comentar desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y vamos a hacer un poco de spots, ¿no? Que hace mucho no traemos spots y, oye, toca, toca, que ya toca Y que tenemos, la verdad es que cositas bastante interesantes Solo traeros muchos spots en chalet, de todas formas hice un vídeo hace no mucho Y la verdad es que le podéis echar un ojo si queréis spots en chalet Pero bueno, no os preocupéis porque voy a traer cosas muy guays para ese mapa Y nada, vamos directamente a Banco, vamos con este primer spot Una cámara de Valkyria que vamos a colocar Muy sencilla, ¿vale? Es muy, muy, muy sencilla Pero si estáis defendiendo archivos y, bueno, recepción, ¿no? Lo vais a tener súper cómodo para saber si van a pusear la bomba de A, ¿vale? Que sería la de, bueno, la de, sí, la de recepción, la de Tellers, ¿no? Entonces, ¿dónde está Valkyria? Aquí Bueno, lo de siempre, que digo con la Valkyria Yo la tengo Elite, ya sabéis que las cámaras Elite son un poco más oscuras Por así decirlo, que las normales, pero bueno Se sigue ocultando igual, tengáis la normal o tengáis la Elite ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo Nos tenemos que ir por aquí, ¿ok? Y vamos a colocar una cámara aquí debajo del mueble Parece una tontería, pero fijaros lo poco que se ve ¿Vale? Se veía ahí esa puntita Pero desde aquí, por ejemplo, no la veo Y ella, como no, va a ver todo esto Una auténtica pasada porque ves toda la recepción Por si intentan pusear, que esto a veces se hace bridge Ahí, ahora puedo pinear para Antiguamente tenía que hacer así y ahora puedo pinear Aquí a veces se hace bridge Y luego muchas veces también ahí se hace bridge Así que también podéis ver, ¿ok? Así que aquí tenéis esta cámara que ya veis Que es bastante complicada de ver Como atacante, a no ser que te dediques a spotear y eso Pero como ahora está el nuevo sistema de marcar Pues lo vais a tener mucho más fácil Hay que acostumbrarse a usar los pins amarillos Para cuando juguéis incluso solo Q Así que nada, ahí está, primera cámara Vamos con el siguiente spot Nos movemos ahora a orejón Y aquí, bueno, os voy a enseñar dos Hay uno que si lo hacéis en equipo Voy a coger la Valkyria, no es de Valkyria Bueno, hay uno que es de Valkyria Pero tampoco tenéis por qué hacerlo con ella De todas formas, os voy a enseñar el primero Que es sencillo, es un spawn trap También digamos Todo muy entre comillas hoy Y el otro, la verdad es que Si lo jugáis en equipo Es una salvajada Yo de hecho lo quiero poner en práctica en los directos Porque se necesitaría una class Y ya sabéis que yo juego bastante class Bueno, lo que vamos a hacer va a ser abrir esto Ok, yo en este caso lo voy a abrir con la Deagle Pero bueno, lo suyo es que traigas una piña de impacto O una escopeta de caír O algo por el estilo, ¿vale? Entonces nada, abrimos esto aquí tranquilamente Vamos a abrir Ahí está Un poquito más Un poquito más ¿Vale? Esto obviamente con la Valkyria Estoy haciéndolo con Valkyria Porque bueno, os voy a enseñar un par de cositas más Pero obviamente esto mejor no hacerlo con Valkyria, ¿vale? Y nada, una vez abierto eso Vamos por aquí Importantísimo No tiramos una cámara así a cualquier lado Oye, por cierto, esto sigue funcionando No, lo arreglaron Oh, qué lástima Antes ahí se podía poner una cámara brutal Y lo han arreglado Joder, qué lástima, ¿eh? Bueno, vamos por aquí En fin, me hace que no ponía esa cámara Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Y es que abrimos esto, ¿vale? Y aquí vamos a holdear desde esta zona Y como veis Estamos dentro del edificio Y podemos matar a cualquiera Que intente piquear o asomar por esa zona ¿Vale? Incluso podemos salir un poquito de run out Si queréis A buscar a los que pasan por delante de furgón blanco Está bastante guay porque no se lo van a esperar ¿Vale? Se van a esperar que estéis dentro del edificio No aquí En la otra punta Así que nada Ahí lo tenéis Muy buen spot también Y ahora vamos con otro Que la verdad es que está bastante guay Lo he visto por Instagram No sé de quién sería Pero bueno, es muy sencillito Vamos a poner aquí una cámara Y como veis vemos esa zona ¿Vale? En cuanto veamos que los enemigos Están pulsando esa zona Que muchas veces se paran ahí a dronear Lo que vamos a hacer Va a ser salir aquí Y vamos a tirar un C4 Que como veis Cae justo aquí ¿Vale? Está un poco cheto O sea, es un respawn de C4 muy bueno Si lo timeáis bien Podéis llevaros incluso a tres enemigos Y lo dicho Si jugáis una class ¿Vale? Con este spot La class se puede poner aquí Puedo intentar pusearlos Echarles para atrás Dar la info Y cuando estén los enemigos ahí Es cuando vamos a venir Con nuestra Valkiria O con lo que sea Con cualquier persona que tengo en C4 Y vamos a tirar el C4 Hacia esa zona Es bastante sencillo Aquí ahora me ha caído mal Pero es bastante sencillo encestarlo De hecho os pueden detectar No pasa nada ¿Vale? Ahí veis que es muy sencillito encestarlo Y fijaros que cae Perfecto Puede caer aquí Aquí ¿Vale? Por toda esta zona Así que lo dicho Es un C4 muy bueno Que os va a dar Pues muchas alegrías Yo tengo muchas ganas De ponerlo en práctica Que os diré Lo voy a poner en el directo Hoy en práctica Pero esto como lo estoy grabando Un miércoles Pues seguramente lo estoy poniendo En práctica en el directo Del miércoles Por eso os recomiendo Seguirme en los directos Para no perderos estas cositas Y para tener los spots Pues unos días antes ¿Vale? Es la forma de tener Contenido exclusivo Porque ahí muchas veces Enseño cositas nuevas Así que nada Me he dicho eso Y también me he enfado mucho Que es muy gracioso Haberme enfadado en directo Me he dicho eso Vamos al siguiente spot Vamos ahora a este mapa A... Iba a decir Clubhouse A... Café Zomstovieski Con Melusi Que bueno Es un personaje que la verdad Es que estoy Infravalorando bastante Últimamente Y debería traer más spots Con ella Porque es súper buena gente La verdad Es súper súper buena gente Una lástima que no le hayan puesto Los 1,5 Pero bueno Let's go Mira además Hemos nacido al lado del spot Es que ni aposta Muy sencillo Nos subimos aquí Ok Y lo que vamos a hacer Es poner una Maluma En esta zona Vamos a intentar Ahí Colocarlo lo más alto posible Y parece una tontería Parece una tontería de spot Pero viene muy bien Porque muchas veces Se hacen con esta zona Los enemigos Y lo que van a intentar Va a ser Pasar por aquí Y cualquier persona Que pase por esta zona Se va a ver aturdida Por este Bueno Por esta Melusi Para romperla Pues van a tener que trepar Y todo el rollo Así que a poco Que estemos defendiendo a quien Y estemos escuchando a la Melusi Va a ser muy difícil Que la rompan Porque desde aquí Vamos a cortarles O desde aquí Vale O sea Les podemos cortar Desde mil sitios En muchísimos ángulos Y muchísimos Bueno Muchísimas posiciones Para evitar que rompan La Melusi Vale Obviamente La Melusi Se puede romper No es ningún truco De que esté en una zona Muy alta y demás Pero el problema Es que desde aquí No se puede Y si alguien romper Se tiene que subir Y van a perder mucho tiempo En hacer eso Así que bueno Es una Melusi Que no vale Para todas las rondas Porque tiene que darse el caso De que se hagan con esta sala Pero si se hacen con esta sala Esto les va a molestar muchísimo Y va a ayudar mucho A los que estén todavía vivos Estén romeando O estén en la otra bomba Vale Porque de esta forma Nos aseguramos Que aquí no hay nadie Para poder piquear Pues al típico plante Que se pone aquí Vale Podemos incluso Pues holdear esto Y buscar por aquí el píxer Y demás Así que nada Una Melusi Que yo creo que va bastante guay Y ojo Porque el siguiente spot Vais a fliparlo basta Vamos allá Se trata de un spot Muy chiqui Muy 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 chiqui Aquí en el litoral Y para este Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pegarle un tiro a esto Y vamos a poner una cámara ahí Y otra cámara justamente aquí Una vez que hayamos puesto esas cámaras Lo que vamos a hacer Va a ser tirar un C4 Que como veis Rebota En las cámaras Y cae Dentro de la Papelera O sea Que os voy a decir O sea Es una locura Así que Vamos a ver Que es lo que hace este C4 Como veis Lo van a escuchar Van a piquear Y les va a costar un montón verlo Cierto es que pueden ver el destello ¿No? De luz Pero sería muy raro O sea Van a estar mirando por aquí Van a estar mirando así Van incluso a meter un dron Y con un dron Ya os digo que no van a encontrar El C4 No van a saber dónde está Igual hasta se piensan Que está bugueado ¿Vale? Y ya os digo Depende de cómo tiréis las cámaras Y de cómo posicionéis el C4 Hay veces que cae más adentro Hay veces que cae más fuera ¿Vale? Ahí está Fijaros Este cae todavía Creo que más disimulado Este ni se ve la luz O sea Rotísimo ¿Vale? Rotísimo Y como podéis ver Tampoco es que se rompa la papelera ¿Ok? O sea que Está muy roto este spot Y por supuesto Funciona a la perfección O sea que Ojo Con este C4 Porque es una auténtica salvajada Lo bien que funciona ¿Vale? Lo bien que funciona Es increíble Vamos con otro spot más Volvemos a Banco La verdad es que se me ha olvidado Podría haberlo hecho antes al principio Pero bueno Se me ha olvidado Y nada Vamos a hacer Un spot bastante interesante De cámara de Valkiria Que la verdad es que nunca he traído Yo creo que es muy bueno Nunca Bueno si he traído Ya ni me acuerdo Vale Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a venirnos aquí Y vamos a pelar este arbusto ¿Vale? Nos lo vamos a cargar Y una vez roto Lo que vamos a hacer va a ser Colocar una cámara Ahí ¿Vale? Como veis la cámara queda bastante oculta No se ve A simple vista Y ella como no Ve justamente Todas las piernas De todos los que están pasando por el pasillo Y además podemos pinear Como podéis ver Con ella A través del mueble O sea que es perfecta Para sobre todo Juego en equipo Una cámara que cuesta mucho ver Y que la verdad es que funciona Muy bien Muy muy bien Y ahora de paso Os voy a enseñar un truco Que lo usa mucho El coreano No es un spot Bueno si es un spot Es más bien una posición La usa muchísimo el coreano En los directos Yo se la quito Cuando hoy no está La juego yo Porque me parece súper buena Y consiste en lo siguiente ¿Vale? Vamos a abrir aquí Él generalmente pues Como en este punto suele jugarse Caid Mejor que Bandit Pues generalmente le pide a Caid Que abra con la escopeta Él juega a Wamai O cualquier otra cosa Y lo que hace es que Rompe esto Tampoco tanto O sea esta parte habría que no romperla Y él juega aquí En oscuro ¿Vale? Y desde oscuro Como podéis ver Tenemos por aquí Un pixel súper vasto A través de lo que hemos roto A la gente que entra por la calle Vamos a fingir que estamos atacando Para que os hagáis una idea De lo que puede ocurrir ¿Vale? Los enemigos vienen por aquí Rompen esto Y por aquí pasa mucho Que la gente Se confía Y no dronea ¿Vale? Entonces va a haber esto roto Va a hacer así en plan Bueno está esto roto De más tal Voy a entrar Y ahora que entras Ya te están matando Desde ahí Porque como podéis ver No No hay ángulo ¿Vale? No hay ángulo posible Hacia esa zona Hacia donde estaríamos nosotros En oscuro Y ellos cuando entran Pues entran con Toda la desventaja La única faena Es que está la bandera esta Que ojalá se pudiese romper De hecho voy a probar Yo creo que no se puede romper ¿No? La bandera No porque es de los Estados Unidos Y claro Como es de los Estados Unidos Pues no se puede romper Pero Pero vamos La idea sería Eso Cargársela Y desde aquí romper De hecho podéis incluso Hacer el pixel más largo Si jugáis algo Pero vamos Tampoco es necesario Rompiendo aquí Y colocándonos Ay mierda Creí que estaba la rotación Estaba acostumbrado A jugar esto en ranked Y quería que estaba hecha Y lo he dicho Podemos En plan romper ahí Y colocarnos en esta zona No lo recomiendo Porque no lo veo necesario Generalmente esto está reforzado Pero también podéis hacer aquí Un ángulo largo ¿Ok? Hacia esa posición Sin mucho problema Si habréis hecho un poquito más Yo creo que desde aquí También os da Pero vamos Que es tontería Porque ya desde oscuro Les ganáis el tradeo Casi seguro Así que nada Ahí tenéis eso Bastante interesante Yo os digo Muy buen ángulo Lo podéis hacer también Con un culatazo Si no queréis Delataros tanto Y ya está Pues yo creo que Estos son todos los spots Que os quería enseñar hoy Yo creo que han sido suficientes Están bastante guays Creo que son muy útiles Todos Así que nada Nos vemos gente En un próximo vídeo Espero que le deis mucho uso Que ganéis muchas rankets Y que esta season Os posicionéis todos En diamante 14 ¿Ok? Un besito No se hizo sucio Chao, chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!